hola a todos yo soy rey y vamos a completar la tercer prueba de la temporada del ensamblaje y 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 por acá está el espíritu y 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 no creo que sea tanto problema que encuentres o que casualmente llegues acá y te encuentres con jugadores que también buscan completar la prueba así que realmente yo no lo veo como un gran problema y 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 como les digo creo que acá el problema es encontrar todas las piezas para mí ese sería el mayor problema me está indicando que por acá está la pieza así que supongo que todas estarán por esta zona y 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